¿Quién va? ¿La Zaycobar? ¿Checando su Instagram? A ver si yo llevo a los cuartos. Perdón, perdón. Checar el Instagram a la morra. Es que está recibiendo muchos mensajes de mis fans. Ah, la Zaycobar, esperate que te quiera esta madre. Si tuviera las navajas, yo te hubiera arrafado el brazo. Venga. No, la haste no me gusta que le peguen en la cara. Ya. Tenga, lo voy a pegar la panza. Eso es vivo. Tenga, ¡Ah! Tenga. Pasa acá mi hija. Sigue, sigue, sigue. Sigue la chica Sumo. Tenga. Que para qué me le digo. ¡No! Me gusta cuando caigo de pie. ¡Ah! ¡Ah! ¡Era cual le gusta agarrar la chamba! No les aborran, puro gana chavala, puro gana chavala Ah, se lo abrigo, plebe, no espérate Ah, Simón Ya, mucho pa' ti wey, hay chance Venga, este no es un ring de sumo Sigue la ninja chavala plebe Ah, se lo esquivó Udícate, ah, no, la llevó a la rebe Con el delibrito, pelito del librito